Bienvenidos chavales, soy Cramelo y estamos en Rainbow Six Siege Este video me hubiera gustado hacerlo hace mucho, mucho tiempo Pero bueno, por falta de tiempo, todas esas vainas que bueno, en fin, excusitas varias etc Hoy vamos a ver que edición de Rainbow Six Siege comprar Ya sea porque vas a empezar por primera vez a jugar a Rainbow Six Siege O porque te vas a cambiar de plataforma Por desgracia actualmente de momento no está disponible el cross platform ¿Qué significa eso? Uy, que bien me ha salido, también te digo Que no te puedes cambiar de plataforma con tu progreso O cross progression, bueno, no sé como se llama realmente pero bueno Es decir, si tú eres de console y te quieres pasar a PC Tendrías que empezar de cero Aunque tengas una cuenta a nivel 8000 con todos los accesorios y todas las cosas del juego Pero por desgracia, como he dicho, no está disponible esa opción actualmente Así que bueno, vamos a ver por aquí las diferentes opciones que tenemos actualmente Espero que esta aquí os ayude muchísimo a saber qué tiene cada edición y cuál te conviene más Vamos a empezar por lo básico y es cuántas ediciones hay actualmente de Rainbow Six Siege Pues bien, tenemos la Standard Edition, la Deluxe Edition, la Operator Edition y la Ultimate Edition Según me han comentado, la Standard Edition actualmente solo está en PC Aún así os voy a recomendar luego al final del vídeo, que durará bastante poquito Cuál me compraría yo, dependiendo de si sois nuevos jugando o si os acabáis de cambiar de plataforma Pero bueno, como veis por aquí, el juego base incluye los 20 operadores Vanilla Es decir, todos los operadores que no vienen con DLC Como veis, la Deluxe Edition tiene el juego base más los agentes del año 1 y el año 2 La Operator Edition tiene lo mismo que los dos anteriores Además de los agentes del año 3, 4 y 5 Y por último tenemos la Ultimate Edition Que tiene todo lo anterior, como estáis viendo, más un pack estética inhibidora Los operadores base, los operadores Vanilla o los operadores básicos del juego Son los que están por defecto Es decir, tanto Bandit, Jager, Mute, Sledge, Ash, etc Es decir, los operadores que no vinieron con un DLC Que ya fueran incluidos cuando se lanzó el juego En este caso vamos a ver la Deluxe Edition ¿Qué es lo que contiene la Deluxe Edition? Como ya hemos dicho, tanto el juego base como los operadores del año 1 y el año 2 Del año 1 tenemos tanto a Blackbeard, Valkyria, Ivana, Echo, Frost, Capitao, Buck y Kabeira Además del año 2 incluido con Ela, Docaevi, Jakal, Mira, Zofia, Vigil, Jin y Lesion En este caso, para mi gusto, esta sería la opción más recomendable para comprar Ya que la 3ª edición, en este caso la Operator Edition Tiene, como veis, todos los operadores prácticamente del juego Sería la más completa, pero claro, también depende bastante del precio Como veis, tiene todos los agentes del año 1, del año 2, del año 3, del año 4, del año 5 Incluidos los operadores base Y por último tenemos la Ultimate Edition Que es literalmente igual que la Operator Edition Es decir, esta edición que acabamos de ver anteriormente Más un pequeño bundle de 4 skins para personajes La skin para los personajes serían estas de aquí Primero sería para 0 y a lo largo del año 6 Sería también para Aruni, Melusi y Ace En este caso, como he dicho, va por temporadas En esta primera temporada tendríamos para 0 A lo largo del año 6, vendrían estas otras 3 skins Ahora bien, Caramelo, ¿cuál me recomiendas para comprar? La Standard Edition, según me han comentado Como he dicho al principio, no está disponible para PC Y la Ultimate Edition literalmente es una caca ¿Por qué? Porque te cuesta mucho más Creo que son unos 20€ más que su predecesora Y solo te trae esos 4 bundles Que es en plan, tío, 20€ de diferencia para 4 bundles No renta, sinceramente Voy a deciros el precio por aquí, ¿vale? Tenemos por 8€ actualmente la Standard Edition Aunque está en oferta Y dice que de normal cuesta 20€ Por otro lado tenemos la Deluxe Edition Que actualmente está a 10€ Pero está en oferta Y normalmente cuesta 30€ También tenemos la Operator Edition A 35€ Pero está en oferta Aunque de normal pone que está a 70€ Y por último la Ultimate Edition Cuesta actualmente 54€ Pero de normal costaría 90€ Ahora bien, descartando la primera Porque solo está disponible para PC Y bueno, es un juego base y tal Y descartando esta por el tema De que solo te viene un bundle ahí De 4 personajes que es en plan, meh Tenemos la Deluxe y la Operator Para mí la opción más recomendable Es la edición Deluxe ¿Por qué? Porque literalmente Esta te cuesta 10€ ¿Vale? Te vienen todos los operadores base Es decir, te vienen 20 operadores Más los del año 1 y los del año 2 Que ya lo hemos nombrado anteriormente Y en este caso La Operator Edition cuesta 35€ Es decir, 25€ más Que la Deluxe Pero claro, te vienen todos los operadores De todos los años Exceptuando los de este año 6 Que como ya sabéis Se podrán conseguir en el Battle Pass Si eres una persona Que acaba de empezar el juego Y realmente no sabes Si le va a gustar Más de un par de semanas Pues bueno, eso nunca se sabe Lo suyo que te compres es la Deluxe ¿Por qué? Porque son 10€ Incluso antes que la Standard Si, la Standard es un peli más barata Pero, tío La Standard son 8€ Estas son 10€ Por 2€ te renta comprarte Más operadores Que son 2€ Tampoco es tanto dinero en ese sentido No hay una diferencia tan bestial Como por ejemplo De la Deluxe A la Operator ¿Por qué? Porque la Deluxe son 10 Y aquí son 35 Aún así Si ya has visto el juego Por mi canal O por lo que sea Llevas mucho tiempo siguiendo el juego Y te apetece comprarlo Porque sabes que te va a gustar Yo te recomiendo la Operator Y así de tener literalmente Todo eso que vayas ganando en el juego Comprarte skins Comprarte lo que te dé la gana ¿Por qué? Porque ya tendrás todos los operadores Así que nada mi gente Espero que os haya ayudado muchísimo Esta mini guía Mini consejito Como lo queráis llamar Para ver que edición comprar Yo si tuviera que empezar de nuevo En este caso me compraría La Deluxe Edition Que en total por 10 euros Está bastante, bastante bien Empezar de nuevo en el juego Con tantísimos operadores Como son Los 20 operadores básicos Más los 16 del año 1 Y del año 2 Es decir Son bastante Y con todo eso que vaya jugando Me iré comprando Los operadores a posterior Sin mucho más que decir Espero que bueno Aquellos que no sepan Que edición comprar Pues le paséis este videito Y me lo agradezcáis Con un rico taso like Si eres nuevo ¿A qué esperas para suscribirte Compradero? Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós